Hola que tal, bienvenidos a un nuevo programa de NTVox y hoy te traemos el último video de esta seguidilla de Pokémon GO que estamos haciendo y te traemos información muy importante Si, ojo cuidado que hoy vamos a hablar de algo que por todos lados se pregunta mucho pero poco se sabe y es que estamos hablando de los IV de los Pokémon Y sin más que agregar vamos con la presentación y quiero dejar un saludo para las personas que ya nos conocen y para las que no, prepárense porque aquí comienza NTVox ¡Gracias! Para empezar el término IV significa Individual Value lo que sería en español Valor Individual Hablamos de que es como el código genético o la huella de artilar de un Pokémon y que hace que se diferencie inclusive de uno de su misma especie y mismo nivel Si, esto se remonta desde el Game Boy donde ya teníamos IV y estaban escondidos pero un jugador competitivo lo que hacía era buscar los Pokémon con mejor IV así entrenarlos, llevarlos a tope y tener, se puede decir, ventajas en las peleas Y si, en este caso en Pokémon GO no es nada diferente tenemos las mismas, tenemos IV, tenemos los mismos estatus solo que en este caso se nos esconde el ataque y la defensa bueno, y el ataque especial que no sabemos si está en realidad pero podemos traducirlo a algo más simple como por ejemplo en estas imágenes verán un Slowpoke que tiene un IV mucho más alto que el otro y lo vamos a diferenciar por ejemplo por la vida por ejemplo solamente 3 puntos más de CP tiene ese Slowpoke pero tiene 9 más de vida lo cual indica claramente que su porcentaje de perfección en el IV es superior en este caso nosotros podemos medir el IV más o menos aproximado de forma manual triangulando lo que sería el CP con la vida, con la cantidad de polvos estelares que te pide para darle el siguiente caramelo pero preferimos dejarle ese trabajo a las páginas Si, tenemos un par de páginas para recomendar que van a aparecer acá en la descripción o en pantalla una de ellas es de Seal Road que es una de las mejores que te da un, se puede decir, el IV más exacto si, si, lo aproxima mucho más que lo que es la otra página tenemos también Poké Assistants que si bien es un poco más fácil te da un rango, por ejemplo, te dice que tu Pokémon es del 50 al 75 y va a andar en ese rango tu Pokémon de IV Exactamente, también hay algunas aplicaciones para el teléfono, para el celular que te dicen también el IV, vamos a decir, exacto pero esas aplicaciones ingresan a los datos del servidor de Pokémon GO y ya sabemos que Niantic y The Pokémon Company no permiten eso Si, toda aplicación que se conecta al servidor de Niantic a Niantic no le gusta mucho Exactamente, se supone que podrían banear gente aún no hemos sabido de nada, de ningún baneo por alguna de estas aplicaciones Por una de estas aplicaciones de IV, no han baneado por radar y por otro tipo de hacks Sí, han baneado por hacks, han baneado por bots pero por esas cosas no pero está dentro de los términos y condiciones así que yo no lo recomendaría Pero si te conectas por estas páginas no te va a pasar nada porque no se conectan a ningún servidor de nada solamente calculan en base a números no se conectan a ningún servidor de Niantic ni nada Para resumir, un Pokémon que tenga IV superior a otro va a ser mejor, la diferencia tal vez no sea una cosa increíble tal vez sea un máximo de 10% en cuanto a un Pokémon con 100% de IV a otro con 0, vamos a decir pero a la larga se nota principalmente porque uno no quiere darle todos los caramelos y todos los polvos a un Pokémon que al final no va a ser tan fuerte y se va a quedar por el camino Y bueno, esto fue todo por el programa de hoy espero que la información te haya sorbido que la puedas implementar y que te hagas un mejor entrenador Pokémon Sí, en este caso no va a ser el último video de Pokémon GO pero sí el último de la seguidilla próximamente vamos a traer más pero bueno, ya tendremos nuevos videos dentro de poco sigan, no se olviden, jueguen con cautela no se metan en lugares raros no anden distraídos y bueno, hasta la próxima Y si el video te gustó no te olvides de darle like o comentar en la caja de comentarios y suscribirte y todo eso Chau Chau